Entonces, el compromiso, claro, es ampliar la capacidad de las que ya existen. Diez que ya existen las vamos a ampliar. Vamos a construir tres preparatorias militarizadas más, Monterrey, Guadalupe y Juárez. Esas tres se van a hacer y vamos a ampliar el servicio de varias de estas prepas a que amplían su servicio para dar carreras profesionales, empezando por las tres que ya están, en aquellos sectores que lo esté demandando la gente y durante el sexenio vamos a buscar que otras carreras demanden el sector productivo para que se alineen los programas de estudios a lo que están solicitando. Esos serían los compromisos con la intención de abatir el déficit. Hoy, si hoy los jóvenes de secundaria quisieran todos entrar a una prepa pública, el 35% de los jóvenes no tiene manera de entrar porque no hay espacios, no hay preparatorias suficientes y acaban yéndose a otro tipo de educación media superior o simplemente dejan de estudiar.